¿Cómo distinguir lo auténtico de lo falso? Prestando más atención. Pero no es tan sencillo. La falsificación está por todas partes. ¿Cómo distinguir lo auténtico de lo falso? Fácil, sopesando las consecuencias de lo uno y lo otro. La moda, el lujo. Europa sigue siendo el referente de estos sectores. Contamos con unos conocimientos y una riqueza que hay que proteger. Los artículos de moda y lujo son los más afectados por los productos falsos. La moda, el lujo. Maltratados, desprestigiados, debilitados. Desde 2004, el sector textil y de accesorios europeo ha perdido un millón de empleos. Pagamos un precio demasiado alto por quedarnos al margen y no hacer nada. Las falsificaciones son un peligro. Tan solo piensa en los productos sanitarios. ¿Confiaría su vida a un falso médico? No. Nosotros tampoco. Un fármaco le cura, pero una imitación sin los niveles de calidad exigidos en Europa, puede perjudicarle. Nuestra economía se basa en nuestra capacidad para innovar y producir. Y puesto que los consumidores y los ciudadanos son lo primero, respetamos unas normas de calidad y de comercio. El mercado negro priva de ingresos a los empresarios de Europa. Supone una pérdida de miles de millones de euros en impuestos. La falsificación implica perder nuestro dinero, nuestros puestos de trabajo y nuestros valores. Como no podemos tolerarlo, Europa ha hecho de la lucha contra la falsificación una prioridad. Más de 100 millones de productos falsos incautados en unos pocos años. Es mucho, y aún así es demasiado poco. La falsificación tiene un coste para nuestras sociedades y alimenta las redes delictivas, instituciones, gobiernos, consumidores. Todos juntos debemos poner freno a esta lacra antes de que sea demasiado tarde, antes de que lo falso nos consuma. Tolerar la falsificación es dejar que maten nuestra industria, nuestros conocimientos y nuestros valores. Reaccionemos. Nos merecemos lo mejor. La autenticidad. Rechace las imitaciones. Apueste por el original.